El colegio de San Ildefonso El colegio de San Ildefonso Aquí, Zamora. Zamora, sí. Zamora. 1924. Veinte años. Sí, 1994. En la qué? En la... World Cup. ¿Quién jugó contra el USUN? Bueno, un montón. ¿Quién jugó contra el USA? ¿Quién jugó contra el USA? ¿España o no? No. ¿Sí? Final 1, creo. Alemania. ¿Quién jugó contra el final? El final contra el USA. Creo que... ¿Nederland? ¿Holanda? Holanda. Holanda. Esa es mi opinión. ¿Segura? No, no. Pero... ¿Cómo se dice? Holanda. Holanda. ¡Oh! Bueno, no tengo ni idea. Pues nada, para todos los que no sabéis ver el vídeo, que no ha ido tan mal como pensábamos, Feliz Navidad y que disfrutéis de estas mini vacaciones. Merry Christmas, everyone. Come watch us play. Ha, ha, ha. Ha, ha. motivation que no tenéis sin tomada de ALLDS De vez en un内؟